Hey que tal amigos, hoy les traigo algo super excelente, la actualización de BSDX que viene bastante cargada de modificaciones en su código y para Windows. El método estrella es el modo turbo, en esta función vamos a poder reducir los procesos basura que trae Windows por defecto y dejar el sistema con alrededor de 60, incluso puede llegar a reducir aún más dichos procesos. Todo esto acompañado de lo que ya elimina y desactiva la app en la versión anterior, como Copilot, Widget, la telemetría y todo lo demás. Pero esto no es todo, en esta nueva versión también podremos crear unidades USB boteables, abarcando sistemas de arranque UEFI o Legacy BIOS. También vamos a poder crear arranques en dual boot sin ningún inconveniente. Con esta poderosa actualización ya no tendremos ningún problema a la hora de instalar Windows, no importa si contamos o no con un pendrive. Antes de empezar quiero recordarles que BSDX es un proyecto independiente que solo cuenta con el apoyo de los usuarios para el sostenimiento del sitio web y la gestión online de la misma aplicación. Así que te invito a que apoyes esta iniciativa y tomes el impulso de hacer tu donación. No importa lo pequeña que sea, todo cuenta y todo suma. De esta forma este proyecto seguirá estando en línea el mayor tiempo posible y llegará a más personas. Bueno, sin más rodeos, vamos a lo que vamos. Lo primero es descargar la app, nos vamos al navegador y teclamos bsdexapp.com y entramos al sitio web. Lo primero aquí es irnos a la sección de donaciones y aquí nos encontramos con la explicación del por qué vale la pena hacer una donación. No importa su tamaño, lo importante es el apoyo que se le daría a la aplicación. Más abajo están los botones y mis amigos, los que han hecho su pequeño aporte a la causa. Espero que no te den celos, tacaño. Ahora nos vamos a la sección descarga y aquí encontraremos los botones de descarga de la versión 2.3 y más abajo los botones de descarga de la versión 1.3. Estos siempre estarán disponibles para descargar. Seleccionan uno de estos tres servidores y descargan el archivo RAR. También estará disponible otro archivo RAR para que la app sea compatible con Windows 7. El contenido del archivo RAR será el instalador de NETFRAMEWORK 4.0 y dos actualizaciones para 32 y 64 bits. Esto es solo para Windows 7. Teniendo el archivo RAR de la versión 2.3 simplemente lo descomprimimos. Este archivo no tiene contraseña y no la tendrá nunca. Abrimos la carpeta y nos encontramos con el instalador de la aplicación. Con respecto a la detección del antivirus, es muy posible que te salte alguna alerta de falso positivo en el momento en que se descomprima el instalador. Pero esto solo pasa con el instalador. Si vamos a la carpeta de la instalación de la aplicación y si escaneamos los archivos uno a uno, estos estarán limpios. Y esto pasa porque la aplicación no tiene una firma digital. Puedes ver que el ejecutable de la aplicación está totalmente limpio. Si abrimos la carpeta Tools, aquí nos encontramos con el ejecutable del 7-zip. Seguramente ya muchos lo conocerán. La aplicación se apoya en este software porque él, digamos, puede abrir directamente el archivo ISO de instalación de Windows y extraer o copiar los archivos que tiene internamente. De esta forma ya no se hace necesario que la aplicación cree una unidad virtual y monte el archivo ISO como lo hacía en la versión 1.3. También está el ejecutable de la aplicación Remove Drive, en el que también se apoya la aplicación para desconectar el pendrive que se utilice para la creación de una unidad booteable. Esto te lo muestro en un momento. Ya lo demás son archivos de texto con información, un par de archivos DLL de librerías de C++ y el archivo para desinstalar la aplicación. Entonces, si te salta el antivirus ya sabrás que es simplemente porque la aplicación no tiene una firma digital. Por lo tanto, no debes preocuparte de nada. Otro de los cambios que trae BCDEX en esta versión 2.3 es la creación de pendrive booteables como lo mencioné al inicio. No importa qué formato lleve el pendrive, lo único necesario es que el PC lo reconozca. El proceso de creación de la USB booteable es muy similar al de la partición de arranque. Cargamos la ISO de forma normal y donde seleccionamos el disco para la partición, aquí nos aseguramos que seleccionemos la letra del pendrive. Esto es súper importante. Al hacer la selección aparece esta ventana en la que seleccionamos el tipo de arranque del equipo en el que vamos a instalar Windows. Esto es también importante saberlo. Si vamos a hacer la instalación en el mismo equipo, podemos abrir el panel de información y aquí nos aparece el tipo de arranque con el que cuenta el PC. Pondrá UEFI o Legacy BIOS. Sabiendo esto, aquí hacemos la selección. Clicamos en siguiente y ya teniendo seleccionada la ISO, pinchamos en el botón siguiente de la ventana principal. Nos aparece este aviso que nos dice que el pendrive será formateado. Por esto, es muy importante seleccionar correctamente la letra de la unidad USB y para que estemos seguros que nada importante se nos perderá. Clicamos en sí y se inicia la creación de la USB X. Si abrimos el explorador, notamos que se desaparece el pendrive. Se crea una pequeña partición en la que se copian algunos archivos para que sea posible el arranque en equipos que llevan el sistema UEFI. Para Legacy BIOS, este paso no se realiza porque no es necesario. En algunas ocasiones llegamos a quedarnos con muy poco espacio libre en el disco. Siempre me pasa. Y cuando eso ocurre, la verdad es que las opciones que trae Windows se quedan muy cortas. Por eso yo uso Partition Assistant. Una herramienta todo en uno que gestiona discos y particiones de forma fácil. Con ella puedes redimensionar, mover, fusionar o clonar particiones y hasta migrar tu sistema operativo completo a un SSD sin hacer ninguna reinstalación. También puedes crear un Windows portátil en una USB o incluso reconstruir el MBR si el arranque falla. El panel de liberar espacio es mi función favorita. Ahí puedes usar el limpiador de PC que te permite eliminar archivos temporales, caché de aplicaciones, registros antiguos, archivos duplicados y archivos grandes que ni te acordabas que existían. Incluso puedes mover aplicaciones de una partición a otra para liberar espacio en el disco C y dejar tu PC más ligero y rápido. Si quieres probarlo, te dejo el enlace en la descripción para que lo descargues si lo compruebes tú mismo. Una vez se copien los archivos para el arranque, esta partición se oculta y se crea la otra partición que llevará los archivos de instalación de la ISO de Windows. Esto tardará de acuerdo a los recursos del PC y del tamaño de la ISO que hemos descargado. Al terminar la copia nos aparece también la ventana para personalizar la instalación. Ya sabemos que tenemos la posibilidad de eliminar el bloatware de Windows, crear una cuenta de usuario, etc. Pinchamos en siguiente y luego nos salta este mensaje para que en caso de que la instalación la veamos hacer en otro PC, aquí podemos desconectar la USBX clicando en sí o le damos en no si vamos a instalar Windows en el mismo PC. Dándole al sí, esperamos un momento y nos saldrá el aviso de que podemos desconectar el pendrive sin problema. Si el pendrive que usamos tiene algún led, es muy posible que aunque se haya expulsado de forma segura, el led queda encendido. Entonces este mensaje nos dice que lo podemos desconectar sin ningún problema. Pinchamos en OK, cerramos la app y ya podemos desconectar el pendrive. En el otro equipo, si es necesario entrar a la BIOS y cambiar el orden de arranque o entrar al Boot Menu o Boot Manager, lo cual es lo que recomiendo siempre porque de esta forma no es necesario hacer ningún cambio de la BIOS. Aquí no nos va a aparecer el nombre USBX sino los datos técnicos del pendrive como la marca o una opción genérica como la que vemos en pantalla. Seleccionamos y presionamos ENTER. Los siguientes pasos son exactamente iguales en el boteo de la USB o desde la partición porque esto ya forma parte del sistema. Seleccionamos el idioma y tal. Luego la versión de Windows que vamos a instalar en caso de que la imagen sea Odin One, es decir esta que traen varias versiones en el mismo archivo ISO. Y los demás pasos que ya vimos anteriormente. Vamos ahora con el Dual Boot. En esta ocasión haré un Boot Dual con Windows 8 y Windows 11. No está de más decir que para lograr un arranque Dual es necesario que al menos tengamos el disco particionado en 2 o tengamos un disco secundario. No importa si es SSD o mecánico. Seleccionamos la partición o disco secundario, ubicamos el archivo ISO de Windows y presionamos EN SIGUIENTE. El proceso de copiado y lo demás que hace la app es exactamente el mismo. Después que acabe el copiado reiniciamos el PC y comenzamos con la instalación. Esto ya lo conocen. Lo importante aquí es seleccionar correctamente el disco o partición secundaria para hacer la instalación de Windows. Recordemos que estamos haciendo un arranque Dual. En este punto no es estrictamente necesario formatear ese disco o partición secundaria. Seleccionamos y pinchamos EN SIGUIENTE. Continúa la instalación con normalidad. En el primer reinicio llegaremos a esta pantalla. Aquí simplemente seleccionamos la de la versión de Windows que estamos instalando. Como en este ejemplo es Windows 11 lo selecciono. Al entrar en esta continúa la instalación. Esto me lo salto porque ya saben lo que ocurre de aquí en adelante con la instalación. Al terminar la instalación nueva reiniciamos el PC para eliminar la entrada que ha creado la aplicación y que no nos quede molestando. En este menú seleccionamos la instalación anterior. Yo selecciono Windows 8.1. Entramos y abrimos BCDEX. Seleccionamos el modo turbo y si abrimos administración de discos vemos estas cuatro particiones o quizás más dependiendo de lo que tengas en el equipo. Seleccionado el modo turbo clicamos en SIGUIENTE y esperamos. Se elimina la partición creada con la app y en este paso se suma al del disco o partición principal sin ningún problema. Reiniciamos el PC y luego nos aparecen solo las dos entradas de los sistemas que tenemos instalados en el PC y la entrada de BCDEX se ha eliminado. Aquí ya cada quien elige en qué instalación quiere entrar. Entramos sin problema y esto fue todo cracks. Espero que les haya gustado el vídeo y sobre todo los cambios de la aplicación. Les recuerdo que en la descripción está el enlace al servidor de Discord y las redes del canal por si quieren seguirme por ahí o si tienen alguna duda. También les invito a suscribirse al canal y que apoyen esta iniciativa. Gracias por pasarse y hasta la próxima. Gracias. Gracias.